Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar el idioma de TikTok en nuestro iPhone. Esto es muy sencillo, en primer lugar lo que hacemos es que vamos a los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta que encontremos la aplicación de TikTok. Va por orden alfabético, por lo tanto tenemos que buscar por la letra T. Una vez que la encontremos simplemente pulsamos encima de la aplicación y a continuación le damos a la última opción que aparece idioma o lenguaje. Pulsamos aquí y ahora aquí aparecerán todos los idiomas que están disponibles. La TikTok lo único que tenemos que hacer para cambiarlo es pulsar encima del idioma que queremos. No hay que hacer nada más. No aseguramos que el tic azul se ponga en el idioma y si vamos para atrás veis cómo se guarda automáticamente. Por lo tanto ya tendréis vuestro idioma cambiado en la aplicación de TikTok. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!